Muy buenas a todos, seguimos aquí con Rembrandt Madre mía Último capítulo, yo creo que esto va a ser el último capítulo Si se nos da bien la cosa Bueno, no el caso es que For, le encontramos a For en el último El capítulo anterior Nos liamos con bastantes voces ahí O sea que, podéis ir a verlo si no lo habéis visto Y el caso es que acabó dándonos una llave Y nos dijo que debajo de nuestro Base 13 Con la llave que nos dio, podemos abrir un portal A otra base diferente, donde ahí encontraremos A la base de la raíz, ¿no? Y queremos desencudriñar ahí Y hacerlo de todo Así que nos hemos venido a la base Hay que investigar el S3 seguramente Así que vamos para abajo, sin más Abajo del todo, que nos vamos Nos vamos, nos vamos Abajo del todo Al S3 Vamos ahí Venga, que vamos a tope Y seguro que podemos investigar por ahí A ver, vete recuperando Esta mina Eso es Venga, por aquí vamos El ascensor Las mojillas Está activado Vale, está desactivado ahora Activado ahora Por lo que pueda ocurrir A ver si era por aquí o no Vamos a la sala de control Eso es Vale, y por aquí hay algo Ya no me acuerdo donde era Ya, es que desde que bajamos la última vez Había un despacho Que era una de las salas un poquito más arriba Que yo creo que es donde tenemos que activar Esto Bueno, o era por aquí Ah, era por aquí los despachitos estos Vale, vale, vale Aquí Otra sala por aquí Otra sala por allá Y aquí yo creo que está Lo que buscamos Efectivamente Vale Esto es lo que buscamos nosotros Llave del fundador Ahí estamos Activamos lo que sea que haya que activar Terminal de mando a base 13 Pero voy a hacerse autorizado Diagnóstico Inicializar el espejo Completado Ojo Madre mía La raíz Lo que tiene montado A ese lado Bueno, pues nada Vamos de una Todo sea eso Venga Pulsa RUE La RUE Para cambiar Vale Averigua cómo acabar con la raíz Eh Lo sé Prendiendo el fuego Un momento Vamos a ir con calma Vale La raíz Efectivamente Cuando hablan de raíz Es raíz, raíz Va a tope con la raíz Vamos Vamos a ver Ojo Vale Está enganchado A un portal Con lo cual Lo suyo sería Reventarle el cristal Apagarlo Para que La raíz ya No siga prosperando Sería lo suyo ¿Qué hay luces ahí? Le va a salir un bicho Así de repente Y va a hacer una de ¡Ah! Canguelete Canguelete L2 Estamos en la base 17 Recupera esta mina Que no me fío Vamos De nada Vale L2 L2 Seguimos con calma Punto de control O sea que Vamos a ir al boss final Directamente ¿No? Eso está bien Hay gente Que se ha tirado Con más de 2 horas Para el boss final O sea que No quiero decir nada Lo que puede ser esto Ojo Ah que la raíz Le está controlando Vamos Esta es que lo tocas De nuevo Los niños del núcleo Creen poder alterar Lo inevitable No ven la verdad La inutilidad De sus actos Bueno Se viene arriba Nosotros traemos pureza Al caos Serenidad Entre la confusión Todo será consumido Es justo Y necesario Los niños No lo comprenden Los niños Creen que merecen Vivir sus vidas Los niños Se equivocan Los mundos Y el núcleo De los mundos Viven con dolor Agonía Discordia Nosotros traemos paz Igualdad Silencio Ah pero nos mola el ruido Tío Todos son uno Bajo nuestro abrazo Los niños Se resisten Ante lo irresistible Luchan una batalla Ya que no pueden ganar Al final Sus actos Carecerán De relevancia No importa Las veces Que se levanten Serán destruidos Su río Se acabó Lo consumiremos Todo Vale Ojito Tofu De Spiderman Vale Hay que darle a él Imagino que en el casco Vale Vamos a hacer una cosa Uhhh Como duele en el cascote A ver cuidado Rayos 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 Vale 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 Atento Ojo Ya estamos Pero porque me sacas A criaturas infames Del infierno Loco Vale Vale Primer toque De Vale Bien 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 No pasa nada Ahí mojar la primera No iba a ser No pasa nada Esto Esto está Está bien Está bien No pasa nada A ver Fácil y sencillo Como siempre Tienen que sacar bichos Porque ellos son muy débiles En sí Vale Esto lo lleva pasando Toda la vida He mejorado el arma A tope Que no os lo he comentado antes A tope me refiero Que lo tengo ya En nivel 14 Vale Pues tío Tenemos poca ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde he ido? He hecho con la vida ¿Dónde está el cristal? Ah Vale Bueno Pues le he hecho criticazo Así con la tontería Dame la pala Es que la vamos a necesitar Yo creo que use mucho De la pistola Pero Pero bueno Ahí vamos Porque si yo destrozo La sala Nada Nada ¿No? Bueno Pues ven Ven Ya Vamos Segundo intento Toma Dos Vale 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 Yo creo que tendrá Varias transformaciones ¿Eh? Porque si no Va a ser como muy fácil Vale No Vale 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 No A ver No es difícil Pero tengo que esquivarlo Si no lo esquivo No Lo gano Vale O sea Vamos a ver Le he quitado la mitad La vida Casi sin despeinarme Seguramente Luego tenga alguna mutación O algo Que nos hará Que nos reviente Pero Pero verás ¿Ha dado eso? ¿En serio? Lo estoy quieto Ya tengo media vida afuera Dale Dale No pares No pares Recupera energía No Hala De una Me va a matar de una Le tengo Le tengo ya Si le tengo Esquivar eso Es que me he confiado Al final No lo venga ya Me he confiado Eso sí Pero va Es que le tengo ya Si es que Ya está Si hace tres ataques De nada Le voy a reventar la cabeza No me van a tocar Ni los del fondo Pero rápido Todo lo que le quitamos Niño Ahí porque me he despistado Me emociono Pero dale la cabeza Porque sé que es fácil Vale Pero hay que hacerlo Con paciencia Con paciencia ¿Por qué me atraes ahora? Vale Venga Ahora a correr Ahora por el otro lado Eso es La de que es hombre No ves que estoy No me puedo tocar nada Tío Un disparo Un disparo Me faltaba Uno ¿Qué pasa? Que de repente aparezco Bueno pues os comento Después de muchas Muchas horas Vale Porque me costó El boss Muchísimo más De lo que yo hubiese querido Pensado incluso Me di cuenta De que en algún momento Dejé de grabar Me pasé el boss Vi el final Lo comenté Fue todo guapísimo Hubo lagrimones así Y todo Pero no se grabó Suerte la mía Así que Había pensado En volver a pasarme El boss y demás Pero sinceramente No tengo ganas Tío O sea Me ha costado una burrada Pasármelo con las armas Que tenía Y al nivel en el que estaban Y Y no he querido repetirlo Así que entonces Os voy a dejar Una de las partes Que se ha grabado Una de las partes Que más rápido sea Me pasé La primera fase Del dormilón este Luego os dejaré un poco Las mecánicas Cómo funcionan Y os pondré El final De otro jugador Aleatorio Sin más Extranjero ¿Vale? Por si luego decís No es que este No, no Extranjero Totalmente Sin ningún problema Así que para que podáis ver El final Y no os lo perdáis Es una lástima La verdad Pero es que Ha sido durísimo Durísimo Más que cualquier otro boss Porque le hago Muy poco daño Con el nivel De armas que tengo Y es que quería Dejar zanjado Ya este juego Porque ya se me ha Retrasado en el tiempo Y demás Están saliendo nuevos Y seguramente Subo otras cosas ahora Así que os dejo El final de otro Pero que básicamente Es el mismo Simplemente Nuestro jugador Pues variará El muñecote Y demás Así que Espero que os divertéis Con el poquito Que os pongo Y lo poquito Que nos queda Ahora Disfrutad del final ¡Suscríbete! Venga Primera parte hecha Vamos a por la segunda Va Vamos ¡Vamos, bandido! ¿Me van a quedar en la cabeza? Imposible Eso Eso hay que esquivarlo Como sea Vale Así no vamos bien ¿Eh? Venga ¡Vamos! ¡Oh! Vale 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 O sea que hay que esquivarlo Esto hay que esquivarlo Vale Esto es esquivarlo Perfecto Vale Ahora aquí Hay que encontrar Vale Está allí La vez que estoy aquí Me baja la vida Como si lo hubiese un mañana ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Vale Y ahora es darle ¿Cómo era esto? No Sal de aquí Vale Ahora sí Ahora corre Vamos Está complicado Está complicado esto ¿Eh? ¡Uf! Va a ser largo Este boss ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡RGE! ¡ AH! ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Se finí! ¡Hasta otra!